Putin ha hecho un discurso particularmente ultraconservador que ahora vamos a analizar. Nos vamos a Rusia, donde Vladimir Putin se ha reunido ante la Asamblea Federal, que es el órgano representante del poder legislativo formado por el Consejo de la Federación y la Duma Estatal, o sea, la Cámara Alta y la Cámara Baja, y que en teoría debe rendir cuentas ante ellos cada año. Bueno, no fue así el año pasado, posiblemente fue el tema de la guerra, la Operación Relámpago que lleva ya cumple un año. Y bueno, ha sorprendido no tanto por su tono belicista, del que también vamos a hablar un poco, sino pues sobre todo por la defensa ultraconservadurismo, que lleva siendo cada vez más y más clara en sus discursos y que además tiene una finalidad política y bélica, como vamos a ver. De hecho, Adrián, si quieres, aquí está el vídeo. Ah, bueno, ahora luego lo pondremos. Pues con este tema, lo que ha dicho es, mirad lo que están haciendo con sus propios pueblos, la destrucción de la familia y de la identidad cultural y nacional, la perversión, el abuso de los niños, incluso la pedofilia son norma, norma de vida, y los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo. Bueno, todo mal, ¿qué queréis que os diga? Pues eso, un nivel de bastantes barbaridades, en primer lugar, bulos, el tema... Bueno, primero que nada, hay que ver cómo este ideario, este discursito, te lo afirmaría cualquiera de Vox. Este discursito, te lo afirmaría, o lo diría, la extrema derecha europea. Los pilares son los mismos, ¿no? Habla de la destrucción de la familia, ellos entienden por familia únicamente lo que se llama la familia tradicional, que es, pues bueno, hombre, mujer y los niños, como modelo histórico que siempre ha estado ahí en todas las civilizaciones y tal, que tienen un modelo bastante diferente, también con crianzas alternas, pero bueno, no entramos en eso. Pues, claro, estos ultraconservadores lo dibujan como el único modelo válido, ¿no? Es la diferencia entre la izquierda y el ultraconservadurismo. Ya te dice que todos estos modelos son válidos, la familia tradicional y el resto de familias, y ellos te dicen que este es el único modelo de familia y que todo lo que vaya contra, y que hay muchas cosas que van teóricamente contra esto, ¿no? También me ha hecho gracia el llamamiento al nacionalismo, ¿no? En ese, englobando la identidad cultural y nacional, porque además esto lo utiliza sobre todo desde una vertiente para enfrentarlo a este otro constructo de la extrema derecha, que son las élites globalistas, ¿no? Y que en muchas casos son las élites progresistas globalistas, ¿no? Que es gracioso porque este discurso incluso lo utilizaban cuando en cada parte del mundo, menos en Europa, todos los líderes eran nacionalistas, en plan Estados Unidos, China y Rusia. Pero, bueno, ellos siguen por ahí, ¿no? Porque además tiene un fin político que además nos permite reafirmarse. Luego ya ha sacado el tema del sexo, ¿no? La perversión, el abuso de los niños, incluso de la pedofilia, son norma. ¿Y tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que la pedofilia es norma en Occidente? No. La pedofilia es uno de los crímenes peor vistos en Occidente. Uno de los crímenes más perseguidos y tal. Y con un rechazo social gigantesco, ¿no? Es una cosa, es la típica cosa de que, no, es que han matado una paliza a un pedófilo en la cárcel y toda la gente, bien, bien, en imagen, tendría que pasar, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de entendimiento o tal y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar y tampoco hace mucha falta, ¿no? Y entonces, claro, pero ¿quién utiliza este discurso en nuestra realidad? La extrema derecha, ¿vale? Que además no utilizan suelto, ¿no? Porque no es que te hablen de la pedofilia o tal, porque además ellos siempre lo relacionan, ¿no? Con las personas LGTB. De hecho, pues eso, en su discurso, hablaba, después de la pedofilia inmediatamente, metía a las personas del mismo sexo, ¿no? Los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo. Que Dios les bendiga, que hagan lo que quieran. Tú dices, ¿en qué parte los sacerdotes validan matrimonios del mismo sexo? Es decir, la única iglesia que se ha planteado hacerlo muy recientemente es la iglesia anglicana. Las otras están abiertamente en contra. Es decir, todos los intentos que han habido dentro de la iglesia católica para normalizar esto, hasta con un papa teóricamente bastante más polisista que el resto, se han topado con una oposición brutal, ¿vale? Y que cuando este no esté, vais a ver dónde van. Todas estas ideas. Y el evangelismo, que es por accidente la corriente más potente en América Latina, es la que lleva a la extrema derecha y te dice que todo esto es vicio, perversión y barbaridades, ¿no? Y hemos tenido estos días al que es unos párrocos, uno de los pastores más importantes del evangelismo, el más importante de Brasil, una de las personas también más ricas del país, y ese piensa que los homosexuales son bandidos directamente. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo este señor? ¿Vale? Pues, además, con la típica coletilla, ¿no? De siempre, cuando hablas de pedofilia, estos muchos otros conservadores, seguidamente es el tema LGTB. O lo metes junto todo el rato para ir señalando que son temas que van unidos. Esto es una táctica bastante vieja, que además Putin utiliza, y que incluso ha legalizado, hay muchas iniciativas cultas conservadoras de este tipo, el tema de con mis hijos no te metas, que es para defensa de los niños, pero es contra cualquier cosa LGTB en América Latina. Putin aprobó la ley contra la propaganda homosexual, que antes lo he comentado antes, que es una ley para que los niños no vean nada no tradicional. Es decir, de un plumazo se cargó cualquier visibilidad de personas LGTB y en Rusia. Porque, claro, si lo puede ver alguien menor, entonces es ilegal. Y dices, hostias, lo que has hecho. ¿Vale? Pero no, ellos es que no odian a los gays, ¿no? Tal. Claro, luego Putin sigue en el discurso. Los adultos que hagan lo que quieran, tienen derecho a vivir como quieran. En Rusia nadie se entromete en la vida privada y no lo vamos a hacer. Es que es increíble porque este discurso lo usaba antes, ¿vale? Y aunque no colaba, porque el país es homófobo y eres homófobo y su gobierno lo es y hace leyes contra las cosas LGTB y las destierra, ¿vale? A la vida privada, pues por lo menos en lo que es la vida adulta no se metía. Aunque no hay, o sea, no hay, la policía actúa contra cualquier cosa que sea un club gay, hay una homofobia abierta, ¿no? No, 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 por una pareja, aunque sea un sitio para mayores de edad besándose en un local en Rusia, porque vamos, les caería de todo. Ya pasa aquí, que está medio normalizado, pues imagínate allí. Ah, pues allí lo que pasa es que la ley contra la propaganda homosexual le han metido enmiendas para hacerla más radical y es que ahora cualquier visibilidad LGTB también para adultos está prohibida, ¿vale? Eso significa que hay libros enteros que han tenido que censurarlos, marcándolos en negro, todo el contenido, cuando hacían alguna referencia, algo LGTB o tal, por supuesto cine, películas, o sea, esto es ya meterse directamente en la vida privada, es decir, solo te queda esconderte, ¿vale? Que es una deriva que estaba muy clara que iba a ser así, como hemos comentado antes, esto solo puede ir a más si no hay un cambio de gobierno y en Rusia, democracia como tal, no hay, entonces, ojo, ¿no? Y claro, lo más grave de esto es esa supuesta izquierda que defiende a Putin, ¿no? ¿Cómo traga con esto? Porque con la OTAN estaríamos muy en desacuerdo en muchas cosas, con Estados Unidos y tal, pero esto, no sé, quiero decir, reflexiona un poco, porque lo estamos hablando y además, y es eso, dos cosas que habéis comentado, geopolítica, efectivamente, este discurso tiene mucho que ver con geopolítica, porque esto le permite aumentar las diferencias entre Oriente y Occidente, ¿no? Es decir, si yo muestro que tu sociedad es una sociedad perversa y diferente y que está en contra mí y de mis valores, me sirve para armar a los míos. Maidos Kakásiu, que lo que comentas, me ha llamado antes la atención por lo que has dicho, de que eres de Polonia o no sé si vives aquí o estás en Polonia, la verdad es que es interesante porque a mí Polonia me interesa mucho por lo horrible de la injusticia. Y has dicho antes, es muy divertido ver cómo la ultraderecha en el este de Europa comparte este cáliz ultra religioso, pero que está enrolando la paranoia por su relación con Rusia, ese favor o en contra. Y tú dices que la Rusia es cultural. Efectivamente, ¿no? El estalinismo fue abiertamente homófobo y tal. La realidad es que la legislación contra las personas LGTB es mucho peor a día de hoy que hace 20 años. ¿Vale? Es decir, ya no es que sea una cosa cultural, es que ha ido a peor porque hay una homofobia de Estado y está además protegido por los poderes. Es decir, las minorías ya lo tienen mal cuando la sociedad está en contra y el Estado va a esa bala. Pero bueno, pues imagínate cuando la sociedad está en contra y el Estado va a tu contra también. Es un desastre. A ver, lo que se puede hacer para resolverlo es que la extrema derecha gane en Europa, entonces Rusia para diferenciarse de Occidente se volverá a progre. ¿No? Claro. Y ya está. Es que me parece, no sé, evidentemente es broma, pero es que me parece ridículo. Es que el tema de los demás es que ha ido como, o sea, ha ido poco a poco pero no, ¿no? Es como lo voy retirando poco a poco de los espacios, los voy condenando, los voy... Porque además todo esto ha ido parejo. Bueno, estamos hablando de política institucional, política gubernamental, de derechos humanos, a nivel Estado y tal, pero claro, todo esto va teniendo también consecuencias a nivel social. Es decir, evidentemente en Rusia se han multiplicado los delitos de odio contra las personas LGTB, ha habido casos de activistas perseguidos, en fin, la vida se convierte en una cuestión muy jodida en esos términos. No solamente... O sea, no solamente, pues nada, pues ahora solamente puedes expresarte en tu casa o ni eso. Es que ya directamente en cuanto alguien sospecha de que eres homosexual pues van a ir a por ti porque el Estado te está diciendo que son mala gente. Incluyendo gente que muy probablemente no es homosexual, sino que, pues yo que sé, es afeminada entre comillas o viste de X manera o se expresa de X manera. ¿Sabes? Que si ya sucede que entre chavales muchas veces hay bullying por el tema de llamarte marico o no lo que sea, pues imagínate en Rusia como debe de ser y Polonia, etc. Es decir, es que es un problema bastante, bastante grave y estamos en guerra con ese país. O sea, es que me parece como terrible. Sí, 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 totalmente. Y además, es que ya te digo, hay dos cacas, si uno comentas el tema, claro, allí la derecha es muy homófoba, de hecho, se parece mucho al tema de Putin, pero claro, lo que ha hecho parte de la izquierda ahí es coger el tema de, oye, pues vamos a coger un poco la defensa del colectivo LGTB, ¿no? Claro, ahí en Rusia, ¿no? En Rusia, vamos, todo el mundo votando porque allí estés todo el mundo votando cualquier cosa que vaya a contrapresarse LGTB, ¿sabes? Porque este señor ya están cargando de fomentar ese espíritu homófobo, ¿vale? De hecho, si la otra derecha polaca estuviera 20 años más en el poder, pues posiblemente pasaría algo parecido. Entonces, claro, cultural, culturalidad en todas partes, aquí vivimos del franquismo y del nacionalcatolicismo, ¿eh? Ojo, aquí veníamos de ser de los países más atrasados en Europa con el tema del fascismo. Claro. Y mira, entonces, claro, pues una cosa es qué hacen los poderes, ¿no? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Están a favor de los derechos, de la igualdad de la libertad o van justo en el camino contrario? Claro. Ahí sí que es verdad lo que has comentado de que Putin tiene ahí un respaldo ya no solamente por la cuestión cultural sino por la cuestión geopolítica, ¿no? Yo identifico estos valores con mis enemigos que son enemigos reales en este caso y ya está. Y con eso tengo un apoyo contra esas políticas homófobas y seguramente lo utilizará con otras muchas cuestiones, no solamente con el colectivo LGTB. Pero bueno, si de hecho, bueno, uno de los mayores apoyos de Putin o uno de los mayores apoyos era extrema derecha rusa. Es que eso no... Bueno, conexiones entre Putin y la extrema derecha tanto rusa como europea las hay por un tubo. O sea, él está en la cúspide de una pirámide política oligárquica horrible, horrible. Horrible. O sea, Putin es lo putísimo peor. O sea, es que es una cosa que sí, yo no soy otanista, ni estoy a favor de Estados Unidos, ni nada, pero de verdad. O sea, Putin... En fin, que por ahí hay gente que nos ha llamado pro-rusos o no sé qué alguna vez por señalar cosas que tengan que ver con Ucrania, pero vamos... Estamos rodeados de mierda, o sea, al final lo terminas criticando todo, porque es que todo es una basura. ¿Sabes? Mira, si quieres, ahí está el vídeo del discurso de Putin. Puedes ponerlo para que veas un poco lo bárbaro que ha sido. ¿Cuál de todos? ¿Este? Creo que hay uno en el artículo. Vale, sí. ¿Cuál de todos? La familia, la familia, la vida de la vida sexual y núna y nacional y nacional tenying No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No estaba tan fuerte entre el gobierno ruso. De hecho, no estaba. Y él, vamos, ha estado uniendo iglesia y Estado y está a tope con esas ideas. Y además encuentra ahí, encuentra caldo de cultivo en la población rusa y va a ello. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Este de aquí. No sé si se ve. Ahí. Miradle bien. Porque podría ser presidente de Argentina mañana. Bueno. No, no, no. No, 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 no. Pero vamos, en Polonia, en Polonia, en Polonia, el nivel de discurso de odio en los medios, casi pero que en Hungría, que es legalmente más homófoba. Ojo, vale. Declaraciones dantescas, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno.